Música Quieres amigos, les digo que hay público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes A continuación quiero reflexionar con ustedes de dos revistas Atalaya publicadas por la sociedad Watchtower La primera tiene que ver con la Atalaya del 15 de enero de 1962 que pueden ver ustedes en pantalla En la página 36, Jehová Dios le da a Jesucristo, su hijo, un alimento a su dio tiempo para que se lo entregue a su canal de comunicación, el esclavo fiel y discreto de la sociedad Watchtower para que lo publique en la revista Atalaya con un alimento nutritivo, un alimento verdadero, un alimento de Dios Dios es la verdad, Salmo 31.5 nos dice que Jehová es un Dios de verdad, no un Dios de mentira El libro de Malaquías capítulo 3 versículo 6 nos dice que Jehová es un Dios que no cambia y cuando dice algo es para siempre, es definitivo, porque Él es la verdad, según Salmo 31.5 y Jesucristo a su vez también es la verdad, según Juan 14.6 lo dice, que Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo por lo tanto, su Padre y Él son la verdad, tienen la misma naturaleza, el Hijo heredado la naturaleza del Padre como la verdad y Jehová en Salmo 31.5 dice que Jehová es un Dios que no miente entonces, en esta Atalaya del 15 de enero de 1962, la sociedad Watchtower, a través de su esclavo fiel y discreto recibe el alimento a su debido tiempo por parte de Jesucristo un alimento que viene de su Padre Jehová Dios para que se lo entregue a su esclavo fiel y discreto que es el canal de comunicación, es su puente, su instrumento para que lo publique en la revista Atalaya para alimentar a los domésticos con estas instructivas, con estas doctrinas, con estas enseñanzas que son la verdad, que se deben cumplir porque uno tiene que ser leal a Jehová y a su organización y hacer lo que el esclavo dice porque lo que el esclavo dice es lo que Jehová dice y Jehová dijo lo siguiente y aquí lo publica en el océan Watchtower con su esclavo fiel y discreto, ese alimento que viene de Jehová Dios a través de Jesucristo que se lo ha entregado oportunamente a su esclavo fiel y discreto para que publique lo siguiente para que los de Jehová lo cumplan al pie de la letra y se lee así Jesús instó a sus seguidores a que amaran a sus enemigos pero la palabra de Dios también dice odien lo que es malo cuando una persona persiste en un derrotero de maldad después de saber lo que es correcto cuando la maldad llega a inculcarse tanto que es una parte inseparable de su carácter entonces para odiar lo malo el cristiano tiene que odiar a la persona escuchen bien y el cristiano tiene que odiar a la persona con quien la maldad está inseparablemente vinculada indicando que Jesús no quería decir que amáramos a los enemigos enverdenidos de Jehová David expresó esta actitud aprobada por Dios no odio a los que te están odiando intensamente oh Jehová y no siento una repugnancia por los que se subieran contra ti los odio con odio completo han llegado a ser para mí verdaderos enemigos Mateo 5.44 Amos 5.15 y Salmos 139.21.22 la Wall Street amparaba amparaba con textos bíblicos que era correcto correcto con el fin de odiar lo malo odiar lo malo el cristiano tenía que odiar a la persona con quien la maldad está inseparablemente vinculada o sea con el fin de odiar lo malo porque Jesús dijo que había que odiar lo que es malo y odiar lo que es malo también implicaba odiar a la persona que portaba el mal la persona con quien la maldad estaba inseparablemente vinculada que era parte de su ser, de su personalidad entonces el cristiano tenía que odiar lo malo a través de odiar a la persona que practicaba el mal era correcto odiar odiar a la persona que le se fue expulsada porque había se había vuelto malvada al haber abandonado lo que es correcto después de haberlo conocido persistió un derrotero de maldad y por eso con el fin de odiar lo que es malo el cristiano tenía que odiar a la persona también que practicaba la maldad que era parte de su ser que era parte de su personalidad la maldad y esta era la instructiva que tenía que cumplir los tídeos llevados de adelante cualquier tídeos llevados que era expulsado era considerado un malvado y que él se había apartado de lo que era correcto sabiendo lo que era incorrecto y había tomado el camino incorrecto que se había convertido en un hombre malo en la maldad y con el fin de odiar lo que es malo el testigo de Jehová tenía que odiar al testigo de Jehová que había sido expulsado porque era considerado un malvado un hombre que tenía la maldad vinculada estrechamente con su personalidad con su ser entonces con el fin de odiar lo malo el cristiano tenía que odiar a la persona escuchen bien a la persona es decir al expulsado tenía que odiarlo 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 porque era un era un digamos un reflejo de la maldad en su persona era la maldad él mismo tenía que cumplir con lo que Jesús había instado a sus señores de odiar lo que es malo y para ello también tenía que odiarse a la persona que había sido expulsada porque era una mala persona porque era un malvado porque había abandonado lo que era correcto entonces esta era la instructiva el alimento a su día de tiempo que Jesús le está dando a su canal de comunicación su instrumento el esclavo fiel y discreto y ese alimento a la vez como dije viene de Jehová Dios que aprueba ese alimento para que Jesús se lo entregue a su canal de comunicación el esclavo fiel y discreto y los testigos de Jehová tenían que aceptarlo a ciegas sin dudar sin cuestionar al esclavo porque cuestionar al esclavo era mostrar de lealtad a Jehová Dios no se podía cuestionar al esclavo y si el esclavo decía que tenías que odiar al expulsado tenías que odiarlo odiarlo y acá está bien escrito como una instructiva como una doctrina que todos los testigos de Jehová fieles y leales a Jehová y a su organización tenían que aceptar acatar cumplir y odiar al testigo de Jehová expulsado porque era considerado un malvado que se había apartado de lo que era correcto 12 años después la Watchtower publicó otra telaya que vamos a mostrar a continuación que quiero compartirla con ustedes para ver que cosas nos dice ahora Jehová Dios a través de Jesucristo y Jesucristo se lo entrega en el pino de los 74 a su esclavo sin embargo queridos amigos en la revista la telaya del 15 de diciembre de 1974 que vemos aquí en pantalla en la página 755 la sociedad Watchtower dijo otra cosa diametralmente diferente contradiciendo lo que anteriormente se había dicho con respecto a que uno debía de odiar a la persona en el cual el mal se encuentra totalmente dentro de su ser que forma parte de su ser con el fin de odiar lo malo era necesario odiar a la persona que era propio odiar a la persona en el cual el mal se había apoderado de él y formaba parte de su ser por lo tanto la Watchtower decía y afirmaba y recomendaba y enseñaba y exhortaba a los testigos de Jehová a odiar a la persona al inícuo al que había sido expulsado porque supuestamente uno debía odiar lo malo y lo malo que estaba dentro de la persona que había sido atrapada por la maldad con el fin de odiar lo malo era necesario también odiar a la persona en el cual el mal formaba parte de su ser pero aquí vemos todo lo contrario y acá la Watchtower parece que Jehová le da una nueva luz diferente a Jesucristo para que se lo dé a su esclavo para que diga todo lo contrario a lo que ese mismo Jesucristo le había dado al esclavo unos cuantos años antes digamos unos 12 años atrás diciendo que con el fin de odiar lo malo uno tenía que odiar a la persona la cual había sido tomada por el mal y formaba parte de su ser y con el fin de odiar lo malo se tenía que odiar a la persona pero acá ahora la Watchtower dice pues que los ancianos de la congregación así como los miembros individuales de una congregación por lo tanto deben guardarse de desarrollar una actitud que se asemeje a la que fomentaban algunos escritores rabínicos judíos para los gentiles a tenerlos por enemigos virtuales y que es propio odiar el mal que haya cometido el expulsado si podemos odiar el mal pero no es propio odiar a la persona ni es propio tratar a estos de manera inhumana fíjense que tal diferencia antes nos decían que era propio odiar a la persona el cual el mal formaba parte de su ser que era parte íntima de su ser la maldad y con eso debíamos odiar a la persona tratarlos de una forma inhumana es decir de los expulsados para la Watchtower los expulsados eran personas que habían sido invadidas por el mal y que ahora forman parte de su ser que eran malvados y que uno debía odiar lo malo y que para odiar lo malo era de ser odiar a la persona también cuyo mal forma parte de su ser íntimamente parte de su ser de su personalidad que tal viraje que tal contradicción de esta atalaya con la atalaya anterior entonces yo me pregunto esta es la región verdadera que está iluminada por Jehová Dios y Jesucristo que Jehová le da a Jesús alimento de su debido tiempo para que se lo de Jesús a su esclavo fin discreto para alimentar a los domésticos con alimentos falsos que resultaron ser una aberración lo que se publicó anteriormente diciendo que para odiar a la persona para odiar a lo malo para odiar lo malo hay que odiar a la persona también que practicaba la maldad porque la maldad formaba parte de su ser y uno tenía que odiar lo malo y acá nos dice que no es propio tratar a estas personas de forma inhumana odiándolos sino que solamente tenemos que odiar lo malo pero no no odiar a la persona que ha sido captada por la maldad que ha sido invadido por la maldad y que fuera parte de su ser eso es lo que quiere decir acá es un total viraje de 180 grados entonces yo me pregunto ¿no? esta religión verdadera que tiene un Dios que cambia porque la Biblia dice que Dios es un Dios que no cambia Maraquía capítulo 3 versículo 6 dice que Jehová es un Dios que no cambia ¿cómo es posible que Dios haya cambiado acá de punto de vista que antes se alimentaba al esclavo por medio de Jesucristo diciéndole que uno debía odiar a la persona que practicaba el mal y ahora nos dice que solamente se debe odiar las cosas malas pero no a la persona que lo practica porque eso es ser inhumano para que veas que esta religión puede ser la religión verdadera que tiene un Dios cambiante un Dios que dice una cosa que el Señor por muchos años que uno tenía que odiar a la persona expulsada que estaba practicando la maldad y que uno debe odiar lo malo y para odiar lo malo teníamos que odiar también a la persona que practicaba la maldad porque la maldad ahora formaba parte de su serre y teníamos que odiar lo malo odiar lo malo y para ello también odiar a la persona que lo practicaba bueno solo pongo esto para ustedes mediten si esta puede ser la religión verdadera pues que da una luz un entendimiento en una atalaya que luego en otra atalaya después de 12 años le transcurrió 12 años dice una cosa contraria esto no puede ser la religión verdadera porque en todos casos si esta religión verdadera entonces el Dios que tiene esta religión verdadera es un Dios cambiante es un Dios que no sabe donde está parado que no sabe que uno no debe odiar a la persona que instruye que hay que odiarla después que ya no esto no puede ser la religión verdadera de ninguna manera amigos piensenlo bien esto es una religión que Dios no tiene nada que ver con la Watchtower eso es una prueba pues indudable se estuvo enseñando y predicando y exhortando a la gente a odiar a la persona expulsada porque supuestamente él estaba invadido por el mal y que para Dios era necesario odiar lo malo y a la persona que lo practicaba y acá nos dicen que solamente hay que odiar lo malo pero no a la persona que lo practique porque eso es inhumano porque es una manera de tratar una persona de una manera inhumana que no es correcto sin embargo queridos amigos testigos de Jehová el esclavo fiel y discreto de la Watchtower ahora vuelve con la misma exhortación del pasado cuando en 1962 instruyó a los testigos de Jehová a odiar a los malvados apóstatas pero esta vez ha cambiado la sociedad de estrategia y ha decidido no publicarlo en su literatura huastabariana como ocurrió en la revista La Atalaya del 15 de enero de 1962 donde la sociedad se instruyó como acabamos de leer en este video al inicio a odiar a los malvados expulsados haciendo esto la sociedad huastabar no deja ninguna huella o prueba escrita de su odio diabólico hacia los expulsados la mejor manera que haya dado el esclavo para inculcar nuevamente el odio y el rechazo a sus miembros ex testigos de Jehová por parte de sus miembros es realizar escenas o presentar dramas en sus asambleas como en la ocurrida en la reciente asamblea de distrito en donde un hijo manda a matar a su padre por cambiarse de religión es decir por apostatar el hacer esta clase de dramas en estas asambleas de los testigos de Jehová inculcando el odio hacia los expulsados que incluyen a los que discrepan con la sociedad o los mal llamados apóstatas que no piensan como ellos o no aceptan sus falsas doctrinas antibíblicas es la manera más efectiva para lograr sus maléficos fines de inculcar el odio nuevamente hacia sus detractores sin dejar pruebas escritas de sus publicaciones de odio que pudieran ser usadas contra ellos más adelante muchas gracias amigos y será hasta Dios mediante